Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo tema donde hablaremos acerca de la estadística diferencial. Hola, soy Karen Morellana, docente del Departamento de Tecnología Farmacéutica y estaré acompañándoles en esta nueva temática. Como hemos mencionado en videos anteriores, el análisis estadístico involucra la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hoy nos referiremos específicamente a la estadística inferencial. La estadística inferencial es una generalización que se realiza de una población a partir de un estudio en el cual se ha tomado un subconjunto o una muestra de esa población. Esta generalización no siempre es fácil porque al estudiar solamente un conjunto del universo, los datos obtenidos pueden o no representar verdaderamente a la población. Y cuando la muestra sea representativa de la población, puede deberse a estos factores como por ejemplo el azar. Por ello, existe un tipo de estadística, que es la estadística descriptiva de inferencial que se basa en probabilidades. Si en un estudio se quiere inferir que los datos representen a toda la población, se debe tomar en cuenta el tamaño de la muestra. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, más probabilidades hay que los datos representen también a la población. Y entre más pequeña sea, menos posible será que exista una representatividad o una generalización en este caso. Ya que en este caso interviene algo que llamamos azar. Bien, para que entendamos este concepto, miremos este ejemplo de cómo incluye el azar. Miremos una caja o una bolsa con manzanas y saquemos cuatro manzanas, sin poder ver el contenido que tenemos dentro de la bolsa o dentro de la caja. Y observamos que en este caso las manzanas todas son verdes. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Según un tamaño de muestra de cuatro, todas las manzanas serían verdes. Ahora bien, coloquemos de nuevo en la caja las cuatro manzanas y hagamos un segundo interno. En esta vez, en este caso, pues sacaríamos igual número de manzanas rojas que verdes. Entonces, nuestra conclusión sería que dentro de la caja existe igual número de manzanas rojas que verdes. Vayamos por un tercer intento, en el cual obtenemos tres manzanas verdes y una manzana roja. Nuestra conclusión sería que hay más manzanas rojas que verdes, porque en este caso tendríamos tres manzanas rojas y una manzana verde. Finalmente, concluiremos teniendo todas las manzanas dentro, pero esta vez sacaremos diez manzanas. En este caso, hay siete manzanas verdes y tres rojas. Ahora nuestra conclusión varía un poco y diríamos que en este caso hay más manzanas verdes que rojas. Vemos cómo nuestros argumentos o conclusiones cambian. Cada vez esto pasa porque interviene el azar. En este caso, entre más manzanas, más probabilidades de acertar. Por medio de la estadística inferencial, se busca obtener conclusiones de una población a partir de la información limitada de él. A través de este tipo de estadística podemos atribuir causas, correlacionar, analizar factores e incluso predecir. Este tipo de estadística se clasifica en diferentes medidas. Medidas de asociación, pruebas de significancia estadística y medidas de fuerza de asociación. Las medidas de asociación ayudan a identificar si hay una relación de dependencia estadística entre dos o más variables. En término estadístico, en este término, dos variables están asociadas cuando el cambio al variable X, cambia la variable Y. Dentro de estas medidas está el coeficiente de Pearson y la regresión lineal simple. El coeficiente de Pearson mide la correlación entre dos variables. Se mide en una escala de menos uno a uno y pasando por cero. Cuando una variable aumenta, a medida que la otra también aumenta, la correlación es positiva. Si un barco se ocurre lo contrario, si una disminuye mientras la otra aumenta, esta correlación es negativa. En la correlación positiva, la relación es directamente proporcional. Cuando es negativa, es inversamente proporcional. La regresión lineal lo que estima es el efecto de una variable sobre la otra y relaciona con el coeficiente de correlación de Pearson. Se usa en estudios para, sobre todo, realizar predicciones. Entre mayor es la correlación, mayor será la capacidad de predicción. Las pruebas de significancia estadística se utilizan básicamente para determinar la presencia de una asociación entre dos variables. Es decir, si hay relación entre variables, dentro de estas se encuentra el chip cuadrado y la prueba de Fischer. El chip cuadrado mide asociaciones y se calcula por medio de una tabla cruzada. Por ejemplo, una pregunta sobre si hubiese una relación de automedicación con respecto a efectos adversos. Debemos tener claro que esto solo determina una relación y no una causalidad. Es decir, no se puede establecer tajantemente que la causa realmente, en este caso, es la automedicación. Existe una tabla de valores críticos que nos ayuda a realizar interpretaciones del chip cuadrado y se obtiene una significancia estadística. Siempre recordando que la asociación no implica causalidad. Esta prueba se aplica en estudios analíticos y en estudios transversales. Finalmente, hablaremos de las medidas de fuerza de asociación. Anteriormente, vimos las pruebas que nos dicen si hay asociación entre dos o más variables. Estas medidas nos hablan qué tan fuerte es esa asociación. Es decir, si es débil o fuerte la misma. Y estas medidas son el riesgo relativo y la razón de probabilidades, mejores conocidos como RR o también como OR. El RR se aplica en estudios de cohortes, por ejemplo, en donde lo que obtenemos es el cociente de la incidencia del evento en pacientes expuestos entre la incidencia de ese mismo evento en pacientes no expuestos. Por ejemplo, calcular el RR del fumado con relación al cáncer. Sería el cociente de la incidencia de los que fuman entre la incidencia de los que no fuman. Si este RR resulta igual a 1, podríamos concluir que no hay asociación. Si este fuese mayor que 1, la asociación es negativa. Es decir, que implica un riesgo. Si R es menor que 1, la asociación es positiva. Implica entonces una protección. Esta medida se aplica para cohortes y ensayos clínicos. Es una medida de asociación por excelencia. En estudios donde no podemos calcular el RR, por ejemplo, estudios retrospectivos donde no se puede establecer casos nuevos. Por tanto, tampoco la incidencia. Entonces, utilizamos RR y se calcula como podemos ver en casos expuestos entre casos no expuestos. De los casos en los que se utiliza, podría ser entre casos incontrol. Se obtiene el RR y si este es igual a 1, no hay asociación. Si es mayor a 1, la asociación es negativa. Si el RR es menor a 1, la asociación es positiva. Esta interpretación igual se utiliza cuando se están realizando estudios de caso control y ensayos clínicos. Debemos concluir que la estadística inferencial es útil cuando lo que deseamos es realizar generalizaciones de los resultados obtenidos a partir de una muestra. Es por ello la importancia de conocer su interpretación y la aplicación adecuada dependiendo de cada diseño de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!